El Ayuntamiento de Legaspi es reconocido por su constancia y mantenimiento de las políticas de sostenibilidad en los últimos años. Es destacable la calidad del modelo de gestión anual de su plan de acción local, que incluye una evaluación del grado de ejecución del mismo, el cálculo de los indicadores de sostenibilidad local y la programación de acciones. Legaspi da relevancia a la programación de acciones futuras. Cada ejercicio realiza un cierre de ciclo de su gestión anual, planteando las acciones a llevar a cabo en el siguiente ejercicio, siendo un municipio pionero en Euskadi en este sentido. Este municipio guipuzguano ha ido desarrollando y adoptando instrumentos específicos de planificación y gestión que favorecen la ejecución de sus políticas y el cumplimiento de su plan de acción local en temas como la movilidad, la compra y contratación pública verde o el consumo sostenible. Su Estrategia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Legaspi 2030, integra todos estos ámbitos.